¿Qué pasa si el día lunes pasado se recibió tres llamados a esta dependencia? En conjunto con personal de Chajarí, tratando de ubicar a los posibles autores, si bien no se consumó esta estafa, se realizó este operativo, bueno, un resultado negativo. ¿Su comisario en qué horario se dieron los llamados? ¿Qué se aducía, básicamente? Sí, los llamados fueron a partir de las 13 horas, hasta las 15.30, que fue el último que recibimos en dependencia. La modalidad que usan se hace pasar por personal bancario, donde le solicitan datos de estas personas, bueno, se han percatado que era una estafa, entonces directamente colgaron el teléfono. ¿No se pudo concretar, digamos, ninguno de los tres casos? No, ninguno de los tres casos se pudo concretar, no se consumó ninguno, así que de igual manera nosotros realizamos una investigación sobre esto. Bien. Su comisario, básicamente la investigación, ¿arrojó algún resultado? ¿Dio con alguien? No, en los operativos se identificaron varios vehículos, varias personas, pero ninguna acarriaba o llevaba algo anormal, vamos a decir. Entonces no se pudo concretar eso ahí, el hecho. ¿Pudieron identificar desde dónde se hacía el llamado? ¿Fue a un teléfono fijo? No, nosotros tratamos de hacer hincapié en el último hecho que hubo acá en Villa, que fue hace tres meses más o menos, donde sí se consumó, vinieron personas de otra localidad a revisar el hecho. Entonces, en base a eso, entablamos los operativos, pensando que podían ser los mismos autores o usar la misma modalidad que en ese momento estaban en Chajalí y al completar la estafa acá en Villa Rosario se vinieron hasta la ciudad. Entonces pensábamos que podía ser la misma modalidad. ¿Los llamados eran a teléfonos celulares, a teléfonos fijos? ¿No pudieron identificar desde dónde se hacía el llamado? Teléfonos fijos, teléfonos fijos, por lo cual no queda el registro de llamada. Entonces por ahí se nos hace un poquito más complicado también a la hora de investigar. Pero de todas maneras, lo positivo es que no se han concretado las estafas que se pretendían hacer. Exactamente, no se han concretado, pero está bueno hacerlo conocer, darlo a conocer para que la gente esté de alerta a su abuelo, más que nada, porque por ahí la modalidad de ellos es tratar de recaer sobre personas de avanzada edad, donde por ahí le pasan los datos filatorios, datos de cuentas bancarias. Entonces alertar a esa... ¿En este caso eran personas mayores las que habían recibido, adultos mayores los que habían recibido los llamados? Los tres, los tres eran mayores, sí, exactamente. ¿Se puede presumir que hay algún tipo de información previa que manejan los delincuentes? Hay una logística importante que ellos realizan, y bueno, esto se viene suscitando hace varios años, y bueno, nosotros tenemos que estar atrás de esto. Volviendo a sus palabras, entonces, recomendar a los familiares de adultos mayores que dispongan de teléfonos fijos, de que estén al tanto, de que tomen recaudos pertinentes para no ser víctimas de algún intento de estafa, alguna estafa. Sí, esa es la recomendación principal, alertar a nuestros abuelos, a nuestros padres de este tipo de delitos, que ellos en su época no lo han vivido, y bueno, además estar decir que no debemos pasar datos por teléfono, una entidad bancaria no te lo va a solicitar de esta forma, entonces tratar de ser muy prudentes con este tipo de ocasiones. ¡Gracias!